Porque un descuido, en un pocos segundos, puede ser incluso fatal. Y ahí estamos revisando las imágenes que se han presentado de langustiantes minutos que una niña estuvo jugando al borde de caer desde un edificio en Reñaca. Estábamos, yo les decía, en la comuna de Reñaca, en el sector frente a la clínica, justamente que lleva el nombre de este sector de la quinta región. Y uno de los pacientes comienza a captar esta imagen en la cornisa. Lo más probable es que al costado está la ventana de la cocina, o del baño, y hay una pequeña cornisa. Es una niña de aproximadamente dos o tres años que estaba jugando en esa zona con el evidente y angustioso riesgo de que ella pudiera haber caído al vacío. Estábamos hablando de un edificio, y esto es en el cuarto piso, Andrea. Esto fue captado ayer. Y a través de los mismos médicos que comenzaron a verlo, estaban en la clínica Reñaca, llamaron a carabineros, algunos cruzaron rápidamente para avisarle al conserje, porque pensaban que la niña, obviamente, podía sufrir un grave accidente. Es que mirá, ella como que está jugando con un peluche y se acerca permanentemente al borde. O sea, ya es estrechito y además mirás ese juego. La impotencia de los doctores que estaban al frente grabando. Claro, grabando, avisando a carabineros, llamando. ¿Saben cómo se conoce esto? Porque una persona llamó a una radio y empezó a decir en vivo, estoy viendo a una niña jugando en un balcón, más que en un balcón es la cornisa, está a punto de caer, no sé dónde está la mamá. Y claro, la mamá no tenía idea, la mamá estaba dentro del departamento, después se supo, pero claro, el descuido de uno, dos, tres segundos... Eso te iba a decir que increíble como las cosas pueden pasar en segundos. Uno fue al baño, fue a calentar la comida, te das vuelta y la niñita puede salir por la ventana que, por lo que se ve, no es una ventana que puede ser tan abierta. No es corredera, es de esas ventanas típicas de cocina o de baño. Entonces ella logró, como por un espacio bien chiquitito, salir a la cornisa y ponerse ahí. Bueno, finalmente Carabineros llegó al lugar. Doctor, usted está impactado con la imagen porque, claro, uno se sorprende, se ajusta, porque estamos hablando de una niñita de dos o tres años y en este caso el conserje obviamente sube, toca la puerta y obviamente abre la mamá y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto el araco? Porque aparentemente ella no tenía idea de lo que estaba ocurriendo y se encuentra con esta sorpresa. Esto fue en Reñaca, tenga que verlo. Ahora, claro, no es una ventana, es una ventana como de cocina da la impresión y parece que la niña se sube como a una lavadora, cuéntanos de eso. Bueno, ella habría escalado, como todo niño, escala, busca descubrir, experimentar, habría escalado esta lavadora, secadora y por ahí habría ingresado hacia esa ventana, ventanilla que daba hacia esa especie como de cornisa, que finalmente es un agregado de la construcción, que es el techo del piso que está más abajo. Ella empezó a jugar con este peluche, la gente llamaba desesperada porque al fruto había una clínica, entonces había muchos doctores, enfermeras, pacientes y estaban todos llamando con teléfono desesperado. Aparte, ¿qué hace? ¿Cuál es la reacción que puede tener la persona con una situación como esta? ¿Es gritarle? Que puede ser peor. ¿Qué hace hoy? La puede asustar, entonces... ¿Cómo reacciona? Muy difícil. La doctora, ¿usted quería decir algo? No, es que en un momento hay una situación que es de especial peligro, que no sé si ustedes se fijan. Ella saca los dos brazos con el muñequito y saca la cabeza y el cuello. Y adivinen cuál es la parte que más concentra peso en los dos años. La cabeza. La cabeza, entonces en ese momento estuvo a punto de que el peso de la parte anterior del cuerpo, incluyendo el cráneo, la deslizara hacia abajo. Ahí está... Y, no, eso era lo más peligroso que hay, pero ¿cómo fue el rescate? Les vamos a contar que afortunadamente esto tuvo un final feliz. Si no, no estaríamos mostrando estas imágenes. La ayuda rápida de los doctores, pacientes, enfermeras de la clínica Reñaca. Llegó bomberos, llegó carabineros. El conserje toca en la puerta de la señora y la señora no tenía ni idea. No, porque es el descuido fatal. Es un descuido donde la señora a lo mejor fue a contestar el teléfono y la situación fue aprovechada por la hija. Y ahí finalmente la madre se da cuenta. Y está la imagen cuando ella la toma y la ingresa nuevamente hacia el interior de este departamento. Afortunadamente, la ayuda de otros permitió salvar la vida de una niñita que estaba en evidente riesgo. ¿Cómo estará esa mamá ahora? Bueno, muchas veces se sienten culpables por ese descuido fatal que puede generarse. Pero esto no es la única vez que ha ocurrido esto. Yo les decía, los descuidos pueden ser en par de segundos. Y en París, una situación muy similar. Y donde ese tipo, que era un inmigrante, muchas veces cuestionado en Francia, el tipo prácticamente escaló con sus pies y manos hasta el quinto piso del edificio. Él corre y empieza a subir todos los pisos hasta llegar y rescatar a esa guaguita. Ni siquiera tiene que entrar al edificio, sino que parte por fuera. Y la gente le grita atrás. Y hay unas personas que estaban como en un balcón de un departamento del lado, tratando también de afirmar, porque ya esa guaguita estaba colgando. O sea, no iba a resistir unos segundos más. Era una cosa, pero absolutamente contrarreloj. Entonces, la reacción que él tiene... Fue muy rápida. Bueno, fue absolutamente... Oye, ¿cómo no lo tiene el cinturso de ella o alguna cosa? El estado físico de él no lo tiene nadie. Sí, lo recibió el gobierno, lo recibió el presidente. Le dieron, entiendo que facilidades para adquirir la nacionalidad. Era un inmigrante que no estaba legal todavía. Me acuerdo. Y el tipo no lo pensó dos veces. Y se dan cuenta cuando llega al piso que corresponde, él con toda la fuerza en sus brazos, entra y miren cómo lo toma. Pero esto, como dice la Andrea, fue contrarreloj. Y menos mal la agilidad de esta persona, de cómo escala lo rápido, porque era cosa, segundo, que la guaguita ya no resistiera más. Es que no hay mucha gente que pueda hacer eso. Este es un caso en... O sea, que en Chile nunca hemos visto a alguien que escale así. Que tenga esa agilidad. No, la agilidad es una cosa impresionante. Se ve súper fácil, pero es imposible. Y sabes que, además, este caso generó toda una discusión respecto a las responsabilidades de padres y madres. Y el padre, en este caso, que estaba a cargo del niño, fue sancionado. Tuvo una pena porque, evidentemente, puso en riesgo la seguridad de su hijo. Claro, por el descuido, es como dejar una ventana abierta. Porque cuando de repente hablamos de segundo, pero cuando hay una grabación de media hora, de 25 minutos... Mira, hablamos en Chile, ahora, ayer, piso 4. En Francia, piso 5. Sí. Yo les digo piso 19. ¡Oh, guay! En China. Miren la imagen que estamos con este niño que también está a punto de caer desde este balcón en China. Y la altura, una escalera telescópica de bomberos no llega. A no ser que los de China sean mucho más altos, pero habitualmente miren la altura que estaba. Y ese impactante rescate de ese niño... Ahí, Cristian, se sabe cómo fue porque es un niño más grande, se nota. O sea, que se da cuenta que está en peligro. Es un niño poco más grande de 5 años aproximadamente, de acuerdo a lo que uno alcanza a divisar. Y en esta situación, el niño también corrió el riesgo porque quedó prácticamente... Yo como agarrado y agarrado la reja, ¿no? ...de las barandas. Claro. Y ahí también se produce un rescate impactante e increíble con lo que... O sea, ¿se encuentra el piso 19? O sea, ¿qué opción? Pero alguien ahí empieza a gritar como que vieron al niño. La gente empezó a gritar, la gente empezó a grabar, llegaron los bomberos, llegó la policía en China. De hecho, están las personas del piso de arriba. De abajo. Los de abajo. Los de abajo. Por una ventana. Por una ventana y ahí, mira. Lo alcanzó a... Porque los gritos finalmente alertaron. Y lo que nosotros tenemos entendido es que este niño estaba solo y tuvieron que echar la puerta abajo y ahí una de las personas logra tomar al niño y rescatarlo. Abrir la ventana y ahí lo rescatan y le salva al aire. Ahí, 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 ahí. Ahí está el enojo. Claro, el niñito se había salido por la ventana y se vio que no tenía... Claro. Nosotros hablamos de esos segundos que son fundamentales cuando uno tiene un hijo chiquitito. Bueno, Cancún. Nos vamos a México ahora desde China. Miren lo que pasó acá. También en un piso de altura. Una guagua. La ventana abierta. Una guaguita. ¡Qué pánico! Es una guagua en ventana abierta. Pero esa es una guaguita menos un año y algo de tener, ¿o no? Con suerte. Sí, no, con suerte. Con suerte. Con suerte. Si se dan cuenta. Sí. Mira. De repente llega la mamá. La mamá se da cuenta porque es lo mejor estaba en la cocina. Se da cuenta y la sangre fría que tiene la mamá para reaccionar. Y no gritar. De la siguiente manera. Porque si tú le gritas a la guagua, la puede asistir o no. Sí, se puede caer. Miren, ahí viene la mamá, le toma el brazo, pum para adentro. Yo aquí me falto. ¿Qué pasa cuando tú le puedes gritar a un niño en esa situación? ¿Se asusta? Y saltar y se cae. Y se cae. Pero uno no sabe cómo reaccionar. No. O sea, la reacción natural de uno es gritar, decir algo. Y en este caso... Y de ahí lo tira padre. Y de ahí la saltada. Perdóname, pero la saltada de carabato normal en uno. Sí. Esa sensación de culpabilidad como lo que pasó en China también. Volvemos nuevamente a China. ¿También? ¿Qué pasó? Porque ahí les voy a mostrar otro video. Porque los bomberos, los chicos buenos, cuando logran salvar la vida de un niño, estábamos en el 19, ahora nos vamos al 24, estaba atrapado. ¿Cómo? Nadie sabe cómo logró quedar atrapado. ¿Qué piso? Dijiste 24. 24. Y miren los bomberos chinos que logran rescatar a este niño que quedó atrapado, que tenía medio cuerpo afuera. Miren, ¿dónde quedó ahí? ¿Cómo llegó? Se le habrá caído algo. Nadie sabe cómo entró, pero él quedó ahí en ese espacio que es una especie como también de cornisa, que tiene también un borde. Y el niño se tuvo que sentar ahí, prácticamente recostar. Y ahí quedó esperando. Ahora menos mal quedó atrapado, porque se podría haber caído. Ahí quedó, o sea, quedó atrapado porque quedó prisionado. Entonces los bomberos tuvieron que llegar, mira, abrieron la ventana, quedaron descolgados ahí y ahí lo comienzan a mover y a sacar, creo que tuvieron un borde. Mira, ahí para abajo ahí. Y en este caso, desde el piso 24, se fijan que los bomberos no tenían cuerdas, no tenían ninguna marra, Sí, lo que no sé es cómo llegó para allá el niñito. Mira, pasamos a ver otro video, no, no, vamos a revisar otro video que ocurrió en el piso 18, un niño que se pasea por la cornisa, por el borde de la ventana. Ay, no, está guau, es súper chico. No, está como con equilibrio. No, ni siquiera tienen equilibrio. No tienen reja de protección, malla de protección. El niño, muchas veces, ¿dónde uno pone la cómoda? Mira, mira hacia abajo. Sí, o las camas. Las cómodas, las camas, las mesas. Ay, Bueno, la canción Tears for Heaven, del vocalista que el hijo saltó de la cama. Eric Clapton. Exactamente, saltó de la cama a un hotel y se fue por la ventana. Uno estaba acostumbrado a poner al lado de la ventana para que se vieran bonitas las cosas, los adornos de la mesa. Sí, sí. Bueno, el niño lo ocupa para subir, escala y se pasea por el borde de la ventana. Y el resto, esto es providencial lo que dijiste, porque el niñito salió como a mirar. Sí, como que miró. No se dio cuenta de nada, porque podría haber perdido el equilibrio y se sale como con pijama. Mira, paseaba por la cornisa, piso 18, estamos hablando de, o sea, estamos hablando del piso 18, 18, o el viento, cualquier cosa de eso, pero mira, esto es la, no, estas cosas a mí me dejaron, sobre todo lo que registra de reñal. Siempre la malla, doctora, en las ventanas. Y volvamos a mostrar esa imagen, porque es la que ocurrió ayer en Chile, para que nosotros volvamos a entender que segundos claves cuando uno tiene un descuido. Siempre poner la malla en las ventanas. Es lo que pasa con las piscinas. Tal cual. Lo mismo. Nunca hay que perder de vista a los más pequeños. Nunca. Así es, doctor, muchísimas gracias por haber venido hoy día, que le vaya muy bien, cuídese, gracias por ser tan honesto y por emocionarse también. Gracias, doctor. Habla bien del gremio. Que le vaya bien, doctor Ugarte. Se acuerdan ayer que hablábamos de Elías Lillo, el llamado estafador silencioso.